Al inicio del partido ambas escuadras se fueron del tú al tú de ida y vuelta, pero al final terminó cero a cero y los más de 70 mil espectadores se quedaron con las ganas de gritar el gol. Pero lo que más llamó la atención fue la lesión de Javier El Chicharito Hernández y aquí las reacciones de ambos lados. Ningún reporte todavía, el único reporte que fue al hospital, todavía no se informa de nosotros. Sí, obvio, para medio tiempo se impacta en este tipo de situaciones, pero bueno, hay que pensar en lo que viene. Ya la desafortunada situación ya no se puede arrepentir. Espero que el chicharito no sea tan grave y pueda jugar. La disputa o el choque de algunos jugadores siempre hace pararlos y tengo que ser franco que le diga a los jugadores de nuevo. Ustedes meten y nosotros ahí metemos. Empezamos y caemos encima de él, pero nunca con una intención de lesionarle. Es un compañero y él también es deportista y tiene familia, entonces le pido no disculpas porque no le hice de mala fe, sino que preguntar la recuperación y que Dios sabe lo que hace. Creo que fue un planteamiento muy táctico, donde pudimos disputar en el medio campo. Por ahí nos faltó el manejo del balón, pero creo que vamos de a poco, vamos trabajando para eso y vamos a entrar con todo para la Copa Oro. Los dos planteles tendrán algunos días antes del inicio de la Copa Oro que está a la vuelta de la esquina. Analizar qué pasó y por qué no llegó el tan anhelado gol. Para Semana News, Laura Gómez.